Avanzó un 50% la obra de pavimentación de la vía en la comunidad del barrio Villareli 2 y vereda de la Independencia de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Nos encontramos en Villareli 2 de la Comuna 7 del Distrito de Barranca Bermeja, en compañía del señor alcalde y de la comunidad, de los ediles, de los presidentes de junta y de toda la comunidad, para hacer un seguimiento a esta obra que se está desarrollando importantísima para toda la economía y para toda la movilidad en este sector tan importante de la ciudad. El trabajo consiste en la recuperación del tramo vial en su totalidad, cambio de estructura de piso y pavimento en concreto rígido, con todo lo que tiene que ver con las redes de manejo de agua lluvia. El mejoramiento de esta vía será de gran ayuda, ya que favorece a la población estudiantil, adulto mayor y vehículos que se veían perjudicados por el mal estado que se encontraba esta. Bueno, esto es una lucha que ha venido, digamos, guerreada por 20 años por diferentes líderes y hoy, gracias a Dios, ha sido un hecho. Es una vía que nos favorece tanto para las poblaciones de la comunidad estudiantil como para la población del adulto mayor, que es la única vía de acceso y por lo tanto una vía en mal estado hacía que los niños se ensuciaran en el uniforme, llegaran en condiciones muy feas a la escuela. Lo mismo los adultos mayores se nos caían en los vehículos o si no a pie se resbalaban, entonces eso hace que mejore la calidad de vida. Comunidad espera que esta obra finalice lo más pronto posible y así transitar sin ningún peligro. Gracias.